La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el que denuncia la intervención a criterio de los empresarios, arbitraria y discrecional de la Junta Monetaria en el mercado cambiario. Según la CSG, las acciones recientes de este organismo han distorsionado el tipo de cambio en el país mediante el uso del mecanismo de acumulación de reservas. Este mecanismo artificial y sin fundamento tiene como resultado inmediato generar más desinflación, toda vez que con su ampliación se contribuye directamente a un mayor empobrecimiento de la población, resaltándoles poder de compra dado en el encarecimiento de los productos. La CSG argumenta que esta acumulación de reservas, un proceso en el que el Banco de Guatemala retira divisas del mercado, ha provocado un efecto negativo en la economía. De acuerdo con los datos del Banco de Guatemala, la intervención más reciente se produjo los viernes 13 y 20 de septiembre, fechas en las que se retiraron 4.025 millones de dólares y 40 millones de dólares del mercado, respectivamente. Estas medidas, según la CSG, contradicen las proyecciones de las autoridades bancarias, quienes habían indicado que, durante el segundo semestre del 2024, el Quetzal podría experimentar una depreciación debido al aumento de las importaciones. La Cámara considera inexplicable y contradictorio que, a pesar de estas previsiones, el Banco de Guatemala continúe retirando divisas, que son cruciales para la importación de productos y materias primas esenciales para la economía del país. Finalmente, la Cámara hace la petición a la Junta Monetaria que nuevamente pongan a disposición del mercado los 65 millones de dólares retirados.